Sí es convivir con todos, que todos jueguen entre todos y no sacar a alguien del juego o dejarlo solo a un lado. Es como, para mí es algo muy importante para que todos puedan llevarse bien y no haya problemas entre personas. Bueno, para mí es como, así como que hartas personas están juntas y así como que no se separan, que siempre están unidas. La convivencia escolar es la acción de vivir en compañía de otras personas, de manera pacífica y armónica, y en donde la comunidad escolar debe enfocarse en el logro de objetivos educativos y de su desarrollo integral. Si llegaste, saluda. Y si te vas, despídete. Si trataste mal a alguien, pide disculpas. Si te hicieron un favor, da las gracias y devuelve el favor. Si prometiste algo, cómplelo. Si no sabes hacer algo, no critiques. Si te contaron un chisme, no lo comentes. Si no entiendes algo, pregunta. Si te prestan algo, devuélvelo. Si ensuciaste, limpia. Si rompiste algo, arréglalo. Aunque a alguien no te caiga bien, respétalo. Si amas, demuéstralo. Ser ciudadana implica vivir en sociedad y cumplir con ciertas obligaciones y deberes. Apenas nacemos, comenzamos a ser ciudadanas y pasamos a formar parte de la sociedad, en donde adquirimos deberes y derechos a medida que vamos creciendo. La idea es desarrollarnos como mujeres y hombres libres socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Debemos ser respetuosas y tolerantes con todas las personas y con el medio ambiente. Debemos ser personas fuertes, pero a la vez sensibles. Nuestra meta es llegar a ser mujeres solidarias y de bien para mejorar la vida de nuestra comunidad y de nuestro país. Debemos ser personas fuertes, pero a la vez sensibles.